Primer mito, se supone que las casas de acampar te previenen el daño por caída Nos lanzamos en partidas públicas y... ¡Ahí está! Probamos 50 mitos de Fortnite durante todo el video, así que quédense a verlo, vamos con el segundo Mito número 2, se supone que cuando vas aterrizando con el glider y le das a la de desplazarte Se supone que agarras una especie de potencia, vamos a ver si es verdad ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Se agarras un boost Se supone que en el mapa hay diferentes ubicaciones donde te encuentras pisos invisibles Se supone que aquí hay una, vamos a ver si es cierto En teoría, si nosotros venimos aquí Abrimos el aladete y nos paramos aquí Tendríamos que caer en un piso invisible Que ese piso invisible ahora mismo, pues, no existe Así que es fake Se supone que los árboles eliminan a tus enemigos, así que... ¿Listo, daño? No, güey, empúcamelo, 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 déjale Mmm... ¡Eh! 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 ¿Se escuchó? ¡Se escuchó? A ver, te lo empujo otra vez ¡Oh! 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 Sí, sí Se puede matar una persona con full vida de un solo escopetazo Así que ahora mismo tengo la escopeta, pues, más fuerte de este capítulo Así que vamos a ver si lo matamos de solamente un escopetazo Los cactus te hacen daño No, esto es completamente falso Y ridículo un poco, ¿no? Aunque no me sorprendería que en un futuro hicieran daño, la verdad Sería algo bueno para poner en Fortnite Siguiente mito, estos árboles sirven para rotar Así que, por ejemplo, si nosotros queremos llegar a la punta muy rápido Podemos utilizar esto Y ala, ala, burger Deslizarte te hace prevenir que te hagas daño por caída Vamos a ver, por ejemplo, aquí saltamos Y nos hicimos daño por caída A ver, nos deslizamos Yo digo que funciona un poco a medias, ¿eh? ¡Oh! ¡Funciona, funciona! Podemos volar con los árboles Así que lo que preparamos fue una rampa gigante Y vamos a subir este árbol No, no funciona, no funciona, no sube, nunca sube Deslizarte permite que puedas entrar a la box de tu enemigo Todo ahora mismo como comienza a spamear Y yo intento entrar así normal Ok, no se puede Pero se supone que nosotros hacemos esto ¡Eh! No deja, ¿eh? No deja A ver, supuestamente está Midas, el pez Midas En el capítulo número 3 Tabo está ajusteando ahora mismo la partida Y Tabo, te voy a dar nada más y nada menos que Mil pesos si logras encontrar a Midas en esta temporada Literalmente, Tabo, bro, vas a tener absolutamente todo el día Para poder pescar y poder intentar encontrar a Midas En el capítulo número 3, ¿ok? Sí Ok, las caras de acampar supuestamente hacen que se revienten las paredes blindadas Vamos a ponerla Ponemos la blindada Y la ponemos así Le damos, le damos a descansar Y la rompe, güey Esto está bueno, ¿eh? Está bueno Las motos pueden romper paredes blindadas Vamos a ver si eso es verdad Oh, oh Creo que no, ¿eh? Creo que no A ver, vamos a intentarlo Vamos a intentarlo una vez más Pero esta vez más cerca No, amigos El miso es falso Una Literalmente una casa de acampar puede más que esta moto con turbo Para el siguiente mito Literalmente estamos en el lugar perfecto Hay literalmente aquí un drop Lo que voy a hacer es que me voy a colocar de este lado Y vamos a esperar a que alguien venga Ahí viene alguien, ahí viene alguien Sí, viene alguien, viene alguien Distráelo Vete de aquí, chiquín Vete de aquí, chiquín No lo mates, chiquín Corre, 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 corre Vete de aquí Oh Funciona, funciona, funciona Viene otro, viene otro Viene más gente, viene más gente No me ven No me ven, bro Oh, están aquí abajo No te puedo creer, bro Buenísimo, buenísimo Distráiganlos Hermano, literalmente están pasando enfrente mío Acá de este lado Oh Estuvimos a punto ¿Qué haces eso ahí? ¿Qué? Ok, se supone que podemos Bien, funciona Puedes usar las tirolesas estando abatido, bro No, amigo, épico Visto Visto, visto, visto A la burger No te puedo creer ¿En dónde estoy? Al final sí funcionó lo de los pisos ¿Puedes recoger armas estando abatido? Sí se puede No te puedo creer Revígame, revígame Que me muero 4, 3 Uf Chicos, como ustedes saben Pues existe en Fortnite una roca gigante Que literalmente está solamente sostenida Por una pequeña roca Que es prácticamente esa El mito consiste en que si supuestamente la rompes Va a caer como si fueran los árboles estos Con el nuevo motor gráfico que se agregó en Fortnite Entonces, ahora vamos a ver Si reventamos esa parte de ahí A literalmente el vacío de esta roca gigante Vamos a ver si es verdad que esto puede pasar No pe... Ok Con las tirolesas no te haces daño por caída Y mito completamente real Como ustedes saben, pues a ver Si nosotros pasamos por aquí normal Pues no cabemos Pero ahora En lugares más pequeños Como por ejemplo estos Puedes pasar literalmente deslizándote Entonces vamos a probarlo Una Dos Y Tres No funciona Ok, los arbustos Previenen el daño por caída Vamos a ver si esto es verdad Nos lanzamos Eh, giro 360 Y Realmente es verdadero Regresamos a ver a Tavo Después de cuánto tiempo Tavo Dos horas y media Dos horas y media pescando Como si no hubiera un mañana O sea, vean todo lo que pescó No te puedo creer Bro, o sea, literalmente Dejaste todos los loots aquí Sí Eh, estoy viendo Estoy viendo algo legendario Estoy viendo algo legendario Ok, no No es el pez Midas No es el pez Midas Lo lamento Hermano, después de dos horas y media De lootearte absolutamente Prácticamente todo el mar de Fortnite Dime por favor ¿Encontraste el pez Midas Por mil pesos? Lamentablemente No Al igual que los carros Que se les puede cambiar las llantas Se supone que también se puede hacer Con las motos Vamos a comprobarlo Amigos, cuando se pueden dar cuenta Si tú saltas normal Pues bueno Llegas Salta literalmente Un cuadro Se supone que este mito dice Que si tú Aprovechas Agarras más fuerza Y justamente antes de llegar al borde Saltas En teoría vas a tener más fuerza Por lo que vas a saltar todavía más lejos Vamos a ver si esto es Esto funciona de verdad El siguiente mito dice Que se puede abrir la bóveda Con literalmente una gallina Y de hecho creo que sí Porque ahora mismo Me está marcando Dos personas No sé si sea chicken leader A ver chicken leader Acercate un poco Ahora mismo chicos Pues Tavo no está ¿Por qué? Porque lo mataron por manco Y Hermanos Al parecer Si funciona No lo puedo creer Bro Buenísimo El siguiente mito Me supone que En teoría si nosotros Lo matamos Y ahora utilizamos El baile de la mística Ok Este para convertirte Nos podríamos Literalmente Convertir en los guardianes De la bóveda No te puedo creer A ver No viene gente No Justo Justo En teoría En teoría ahora Si nosotros Combinamos Los slurs Picosos Una saltadera Y la fuerza De una telaraña Supuestamente vamos a conseguir Un boost impresionante Entonces Ok Esto así Y Y quedemos en la saltadera Hermanos Es exactamente Igual Es exactamente Lo mismo Así que Amigos Si nosotros Empezamos a tarar Este árbol Se supone que Le rompemos Las estructuras A nuestro enemigo Y literalmente Se acaba de pasar eso Así que Esto es verdad Hermanos Lo que vamos a probar Es que vamos a intentar Romper Esa estructura blindada Prácticamente siendo Lo mismo que hicimos antes O sea Tan simple como Talar este árbol Apuntamos bien Y vamos a ver Si lo hace Y no lo hace Hermanos 30 ¿Se puede conseguir El pase de batalla Gratis? Pues chicos Este mito Es literalmente Verdadero ¿Cómo lo van a hacer? Prácticamente Voy a elegir A dos personas random Que le hayan dado like A este video Que se hayan suscrito Al canal Hayan comentado Su ID de Epic Games Ok A dos personas Les voy a regalar El pase de batalla Ok amigos Se supone que El 32 Dice Deslizarte Te hace más rápido Se supone Que al estarte deslizando Eres un poquito más rápido Vamos a comprobar Si esto es verdad Lo que voy a hacer Es que voy a grabarme Corriendo Y después me va a grabar Deslizándome Y voy a ponerle un timing Y vamos a comprobar Cuanto tiempo nos tardamos Voy a comprobar Si es verdad Que deslizándote Eres más rápido Que corriendo Amigos Pues como se pudieron dar cuenta Pues es exactamente lo mismo Así que esto Pues es Falso Esto realmente No se lo recomiendo a nadie Vamos a probar ahora mismo Si haciendo equipo Con un par de personas Y jugando una partida Completa en Fortnite Es verdad que te pueden banear Lo voy a repetir Esto no lo recomiendo Hacer a nadie Esto no se hace Pero bueno Lo vamos a hacer Nada más por el video Pero ya está No lo vamos a volver a hacer jamás Pero tú te imaginas Estar en una partida normal Y de la nada Ver a cuatro bros En solitario Y un Spiderman Haciendo maromas En una camioneta Llena de chatarra Ah viene uno Viene uno Viene uno Ah hijo de su madre Pensé que era A la burga Lo reventamos Se pasaron de ver Oh no Amigos Acaban de expulsar A Simon Bro Acaban de expulsar A Simon Y acaban de expulsar Al otro Hermano Solamente nos falta Que nos expulsen A nosotros No te lo puedo creer La mano No Oh Chicken Lee Le ha caído Un expul Oh Me acaban de expulsar A mi No amigos Es verdad Nos acaban de banear Siguiente mito Te puedes deslizar En el agua Pues esto Eso es mentira Puedes matar A dos jugadores Prácticamente Con una bala Evidentemente Pues esto lo tenemos Que hacer con un sniper Ok Así que bueno Quédense ahí quietos Uy no se puede Esta vez no se puede 36 Puedes matar Un jugador Con un carbón Ven aquí Chicken Little Si se puede No se En el capítulo anterior La bala efectiva Era de 460 metros Eso quiere decir Que a partir De 461 No te permite Tocar a tus adversarios Esta vez Vamos a intentar Romper eso Y vamos a intentar Hacer un tiro A 470 metros Oh Ahí está 440 Sí 440 Sí Ahora más atrás Más atrás A ver ahora 450 450 Vamos a probar 470 Arriba Más arriba Esa me dio Esa te dio Ok 449 Vamos a ver En este capítulo No puedes eliminar A tus amigos Vamos a ver Si es verdad Esto A ver Vamos a ver Si aparece Como en el capítulo Anterior De que has eliminado A Chicken Little Hermanos Has derribado A Chicken Little Así que esto Es completamente falso 49 Te puedes deslizar Mientras cargas Un amigo Así que eso Igual funciona Ahí está 40 Revives más rápido Cuando todo el squad Intenta revivirlo Freddy A ver Dale tú Tabo Ok Ahora le do yo A la burger Ok Si funciona Puedes deslizarte Hacia atrás Epa A ver Vamos a ver Vamos a ver Otra vez Una Dos Y Tres Eh Si puedes Si puedes Bro Ok amigos 42 Deslizarte Previenes No hay pasos Funciona Funciona Te cagas 42 La altura máxima Es más alta A comparación Del capítulo Número 2 Les voy a explicar Que es lo que pasa Pues a ver Tú a nivel del mar Ok Que prácticamente Sería eso Tú puedes construir 60 bloques Por arriba Lo que quiere decir Que el 61 Prácticamente ya no te deja Vamos a comprobar Si es verdad Que en este capítulo Pues esa barrera También se rompe 1 2 3 4 5 Ok A ver Se supone que este es el 60 Ok Y Evidentemente Ya no nos deja Poner el piso Del 61 Del 61 Así que Amigos Pues TikTok Prácticamente falso Porque sigue siendo Exactamente igual Que el capítulo anterior O sea El límite está En 60 O sea Este es el 60 Y el 61 Ya no nos deja ponerlo Pero pues aquí 4 De 4 La telaraña de Spiderman Previene el daño Por caída, así que Esto evidentemente es Cierto 45, la doble escopeta está De vuelta, 2, 3 Ok, ahora sí ya Definitivamente sí está, sí funciona La doble escopeta Se supone que como en todos los juegos de Fortnite Pues el sniper es como que el más poderoso Entonces de un headshot en teoría te tendría que matar Snipe paso en la cabeza 198, qué asco Qué asco que da eso, esto es muy Decepcionante para mí, la verdad, o sea El 47 dice que te puedes teletransportar Con un bote, vamos a ver si eso es verdad Lo que tenemos que hacer es Una pequeña estructura aquí Que es básicamente esta Nos subimos aquí de este lado Ok, acomodamos el bote, ponemos Un cono aquí, nos subimos al Bote, a ver, ahora Se supone que si le damos para adelante ¡Ahí estamos! ¿Acabas de ver eso? ¿Viste eso? Ok, el 48 Puedes hacer amigos en una partida Random Creo que no, que hay gente O sea, qué onda Porque nadie cayó Oh, ahí cae Quieren unos arriba Quieren unos arriba ahí Ok, vamos a caer con ellos, va Pero no les dispares No les dispares ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Somos amigos, somos amigos, somos amigos ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, ve, 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 ve! ¡Ve! Serán nuestros amigos Ok No, no puede ser Bro, no puede ser No, que, que as... Literalmente estuvimos intentando esto durante horas Y ninguno quiso ser nuestro amigo O sea, realmente no sé qué está pasando con la comunidad de Fortnite actualmente 49 Puedes tener las armas OG en la máquina de mejoras Vamos a ver si esto es verdad Y no, únicamente te deja pues mejorarla de común a poco común Y las comunes, bueno, prácticamente pues lo típico Ya no se puede hacer ese como intercambio que se hacía antes Así que El mito 50 Puedes jugar Fortnite en iPhone Nos vamos a ir aquí Para empezar nos vamos a ir aquí en la App Store Vamos a darle a buscar y vamos a escribir Fortnite Fornite Y, pues, no sale absolutamente de todo Pues, excepto Fortnite Así que Probablemente, pero este mito también es falso